buenos campos de familia buenos días buenas noches dependiendo a la hora que esté viendo este vídeo espero que sea de día más que de noche bueno mi nombre es amadeo por si no se acuerda de mí ya que los días viernes han sido los días muy golpeados y es el único día que yo enseño y bueno voy a responder algunas dudas que es que supuestamente yo he estado escuchando supuestamente digo porque yo no escucho nada nadie me ha preguntado no ni una mamita de de primaria se me ha acercado pero si he escuchado algunos colegas que han hablado sobre los temarios temarios que quedan los chicos pero a mí me toca los días viernes de mi padre de familia no y usted sabe que el viernes pasado hice clase o feriado ni la verdad ni me acuerdo no ya entonces eh bueno solo le diré que hoy día viernes que me toca pues si voy a poner los temarios no eh entonces yo no quiero alargar el vídeo y vamos a empezar no a ver aquí en primer lugar vamos a aclarar algunos puntos que espero que tú lo anotes en tu cuadernito no voy a poner en tu tamaño para que lo veas a ver eh ahí el examen 10 es del contenido el examen el examen el contenido del video no ya que quede bien claro ya el examen es del contenido del video ya yo eh eh en el video es está el libro está el contenido está el contenido está el contenido está el libro no entonces tú sabes que eh 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 los cuales que han estado atentos saben que yo en trabajo con diapositivas powerpoint ya entonces yo he escaneado las páginas de los libros ¿no? he escaneado y lo he pegado en las diapositivas y de ahí he estado explicando y desarrollando ¿no? a veces he metido un poquito de contenido ¿ya? eh por eso que hay algunas cosas que dije se copian en el cuaderno y otras cosas que dije no se copian porque está en tu libro ¿no? así bien claro bueno si no viste el video bueno eso ya escapa de mi posibilidad ¿no? entonces el contenido acá que te quede bien claro ¿ya? ahora vamos a la segunda parte ¿ya? tenemos el tema el Perú y su historia ¿no? este video esta se ubica el viernes 2 de abril esa es la fecha que se editó el video el viernes 2 de abril ahora eh supongamos que tú no viste el video o lo viste te olvidaste ¿no? pero entras a la página del Facebook ¿ya? y buscas el video de esa fecha ¿no? ahora ¿ya? ahí te estoy diciendo el tema el Perú y su historia ¿no? del libro a esto viene del libro ¿no? luego tenemos aquí el video del 17 de abril ¿no? ahora ¿qué? tema en este video a ver vamos a explicar esta parte en este video ¿ya? ¿ya? nosotros decimos el Perú es historia ¿ya? ¿ya? en el video yo te escribí ¿ya? pero el 17 de abril mira porque acá al medio hubo la Semana Santa no hubo clases ¿no? aquí había una actividad una actividad una actividad para trabajar ¿no? ¿no? y esa actividad ¿ya? esa actividad era de este tema la actividad era de este tema ya señor padre mamila espero que me esté entendiendo ¿no? ¿ya? por eso que yo eh el video del 17 escanee las páginas del libro porque habían temas para para desarrollar para para hacerlo y ¿ya? y luego de eso hicimos el segundo tema mi historia personal ¿no? ese es ¿ya? entonces en síntesis señor padre familia ¿ya? el examen mensual o como lo quieran llamar la eh 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 mensual corres corres corresponde a estos dos temas corres 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 estos estos dos videos voy a poner ya videos ¿ya? todo lo que hay en esos dos videos es lo que se ha trabajado ¿ya? si tú no lo copiaste o lo copiaste ya es cosa tuya ¿no? ¿ya? si hay alguna pregunta ya saben ¿no? entonces aquí espero que no no haya nada de ningún problema ¿no? ahora sí ¿ya? puedes copiar esto ¿ya? ya miran los temas del video ¿ah? ahora pasamos al siguiente ahora sí empezamos con la clase ¿no? hoy día nos toca hablar sobre el origen de la democracia ¿no? ¿qué nos dice el origen de la democracia? bueno voy a poner acá ¿no? ¿dónde se origina la democracia? dice el el término democracia ¿ya? proviene del del griego ¿ya? y fue creada en Atenas ¿no? quienes crearon quienes crearon la democracia los griegos crean la democracia ¿ya? lo voy a poner acá voy a acá sí crean la democracia la democracia ¿no? la democracia ¿no? ¿no? y así como nosotros somos de Perú somos peruanos los griegos son de Atenas ¿no? ellos son de Atenas ¿ya? ese es su país ¿no? ¿en qué siglo fue creada la democracia? en el siglo V, ¿ya? Acuérdate bien de eso, ¿no? Ahora, se cree que la democracia ateniense, porque a los griegos se le llamaban ateniense, porque no es Atenas, Ateniense, es el primer ejemplo de la democracia en el mundo. Cuando te dice aquí, aquí es el primer ejemplo de democracia, es porque ellos la inventaron, ellos y los griegos inventaron la democracia, ¿no? Entonces, esto está clarito, si hay alguna duda, escríbeme en los comentarios. Ya, pasamos a la siguiente apositiva, ¿no? Dice, ahora, acá, te voy a poner aquí, y tú lo vas a escribir en tu cuaderno, ¿no? Tipos de democracia. Tipos de democracia, ¿no? A ver, ya. Tenemos el primer tipo, acá, número uno, ¿ya? Y lo vamos a ver acá, a ver. Tenemos la democracia directa, indirecta o representativa. ¿Ya? Primero tipo de democracia, democracia directa o representativa. ¿Qué nos dice esta democracia? ¿Qué nos dice? Cuando las decisiones es adoptada por personas reconocidas por el pueblo, ¿no? ¿Ya? Manacancho, traduciendo al español. ¿Ya? El pueblo elige a su gobernante. ¿Ya? El pueblo elige a su gobernante. Ese, cuando el pueblo elige a su gobernante, ¿ya? El gobernante toma las decisiones, presionó, ¿ya? Y, obviamente, tú no lo puedes cuestionar porque tú lo has elegido, ¿no? Por eso tiene que estar aquí. Democracia indirecta. O sea, quiere decir que otra persona gobierna, pero tú lo elegiste. ¿No? Ahora, vamos a pasar a la siguiente. ¿Ya? Ahora, luego tenemos aquí número dos, segundo tipo de democracia, a ver, tenemos aquí la democracia participativa. ¿No? Democracia participativa. Lo dice ahí. Es cuando se aplica un modelo político. Un modelo político que facilite a los ciudadanos participar. Acá. Ciudadanos participar. ¿No? En las decisiones. ¿Ya? Este tipo de democracia, digamos, que no se da mucho en el Perú, ¿no? Es un poquito desconocida. Digamos, ¿ya? En esta parte, eh, en el Perú, no se practica este tipo de democracia. este tipo de democracia. ¿Ya? Se practica muy poco, casi nada, ¿ya? A pesar de que el pueblo es el que elige, no, no, no se da mucho esto, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Características de la democracia. ¿Ya? A ver, acá, nos dice, a ver, la democracia, dice, es una forma de gobierno, ¿ya? Forma de gobierno, ¿ya? en la que todos los ciudadanos, ¿ya? Todos los ciudadanos ejercen el poder, ¿no? Y la responsabilidad civil, ya sea directamente o por medio de representantes, ¿no? sea que la democracia, todos los ciudadanos tenemos el poder de elegir a nuestro representante, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente característica, ¿no? Dice ahí, la democracia comprende, las democracias comprenden que una de sus principales funciones principales funciones es proteger ciertos derechos, ¿ya? ¿Cuáles son de esos derechos? A ver, a la libertad, ¿no? Tú tienes derecho a ser libre, a que nadie te aprecie, ¿no? En este caso, si tu mamá te castiga en el cuarto y te está apresando en tu cuarto, ya, eso es muy diferente, ¿no? Un poquito de broma, chicos, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de expresión. No sé si te acordarás hace tiempo cuando cuando te preguntaba algo y me ponía a escuchar cada una de sus palabras, ya, esa es libertad, pues, yo dejo que ustedes se expresen, ¿no? Si no, no sería democracia, ¿no? Ahora, libertad de expresión, pero también hay una libertad de religión, ¿no? Libertad de religión, esto quiere decir que tú eres libre de elegir a qué religión pertenecer, católica, evangelista, ya, son las que más prevalecen, Agua viva también hay otros, ¿no? Esa es la primera función de la democracia, ¿no? La libertad de expresión y la libertad de religión. Ahora, el otro, dice, el derecho de la protección, derecho, la protección de la ley. ¿no? Las leyes se hacen para proteger a las personas, ¿no? Entonces, en eso se basa la siguiente función. Dice, siguiente, dice, la oportunidad de organizarse y participar, ¿no? Nosotros podemos participar en algunos asuntos, si nos reunimos para conversar sobre algunos temas, ¿sí? Si de repente tú estás pensando, pero profesor, si tenemos la libertad de expresión, la libertad de protección ante la ley, la libertad de organizarse y participar, ¿por qué estamos en casita? ¿Por qué estamos encerrados en casa, ¿no? Bueno, ahí es, ese es porque el Estado tiene que proteger, ¿no? Derecho a la protección. ¿Y cómo nos protege el Estado? Estando en casa ordenando la cuarentena, ¿no? Esa es una forma de protección del Estado, ¿no? Para que no nos contagiemos del coronavirus, ¿no? Yo sé que tú estás atento a eso, porque es eres un alumno muy brillante, ¿ya? Ahora, eh, derecho a la organización y participación prenda en la vida política, económica, cultural y social, ¿no? Tenemos derecho a participar en todos esos aspectos. Luego, dice ahí, a ver, la democracia se basa en los principios del gobierno, de la mayoría de los derechos individuales, ¿no? ¿Cuáles son los derechos? Los derechos individuales son como derecho a un nombre, derecho a la libertad, derecho a tener un hogar, derecho a que te traten bien, son derechos individuales, ¿ya? Las democracias evitan los gobiernos centralistas, ¿ya? Gobiernos centralistas, ¿qué quiere decir un gobierno centralista? Cuando todas las autoridades están en un solo lugar, ¿no? Eh, un ejemplo sería, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Imagínate que en el Perú no hubiera ningún hospital, solamente hubieran hospitales en Lima, eso sería centralista, ¿no? Se centra en un solo lugar, ¿no? Eh, los gobiernos centralistas, todos poderosos, y los descentralizados, y los descentralizan en múltiples niveles de gobierno objetivos y locales. Ya, estas, Continuamos. Muy bien, ya te expliqué algunos puntos y es lo que te he explicado se copia en tu cuaderno, ¿ya? Ahora vamos al libro, ¿ya? Vamos al libro, dejas tu cuaderno y coges tu libro, ¿no? A ver, vamos a ver. El tema del libro, ¿ya? Como ya, yo ya, ya te hice la introducción de la democracia, acá también, no, no dice la democracia, ¿no? Vamos a ver qué nos dice tu librito de la democracia. Dice, la democracia es una forma de gobierno en el cual el pueblo elige libremente a sus gobernantes, ¿ya? A ver, elige libremente a sus gobernantes, ¿no? ¿Ya? O representantes, ¿no? No sé si te acordarás cuando tu papá sale o tu mamá sale a las elecciones a votar por su candidato, su presidente, ¿ya? Esa es democracia, ¿ya, hijo? Cuando salimos a votar, pregunta a tu mamita, ella debe saber, ¿ya? Llemente y sus gobernantes o representantes para que una sociedad sea democrática. No basta con el, con que el pueblo pueda elegir a sus representantes. Vivimos en una democracia si respetamos, respetamos las opiniones de los demás. ¿Qué te vas a acordar también, ¿no? Cuando los compañeros participaban y a veces ustedes se reían, ¿no? Se reían de sus opiniones. Yo les decía chicos, ¿qué pasa? Es malo, no deben volarse de sus compañeros. Cada uno es libre de opinar lo que uno cree, ¿no? Ojalá que te acuerdas, no creo que te acuerdas, pero bueno, ya, opiniones de los demás, cumplimos nuestros deberes y velamos por el cumplimiento de los derechos vagos, ¿ya? Para decir, ¿cómo sabemos si un país es democrático? Fácil, acá están los tres puntos para saber si un país es democrático, ¿no? Primer punto, libertad, ¿eres libre? ¿eres libre, por ejemplo, de salir a la calle libremente? ¿No cuenta la cuarentena? ¿Tienes libertad de salir a la calle con tus amigos? Cuando una persona es libre de hacer lo que ella quiere, eso es democracia, ¿no? Pero en estos momentos digamos que a tu edad no eres totalmente libre, ¿no? Porque eres pequeño, pues, tienes que hacer caso a tu mamá, ¿ya? Si tu mamá te dice esto no se hace, esto no se hace, ella lo hace por tu bien, lo hace por algo, ¿no? Ahora, siguiente, ya hemos visto aquí el si hay libertad hay democracia, luego participación, participamos en elegir a nuestras autoridades, ¿sí? Mediante las elecciones, ¿no? Cuando hay participación de las personas hay democracia, ¿ya? y luego elecciones. Tiene que haber elecciones para haber democracia, no, no hay pues, chico, ¿ya? Dice ahí, ¿qué libertades tenemos? A ver, vamos a ver acá, ¿no? ¿qué libertades tenemos? Dice ahí, en un país democrático hay libertades de expresión, ¿ya? Ahí, ¿no ves ahí estos dibujitos? ¿Cómo se están expresando, ¿ya? ¿Cómo está se va queriendo la niña? ¿Ahí cómo le está dando la mano, ¿ya? En un país democrático hay libertad de expresión, ¿no? Esto significa que todos podemos dar nuestra opinión, ¿ya? Por nuestra opinión, ¿no? Todos podemos dar nuestra opinión, ¿no? O expresar nuestro desacuerdo con algo. También hay libertad para reunirse, ¿ya? Libertad para reunirse, ¿no? Obviamente que ahora no cuenta porque estamos en cuarentena, ¿no? Libertad para asociarse libertad para transmitir por el país, o sea, pasear por el país, para salir del país. También hay libertad para eso, ¿no? Ahora, si tú te preguntas, o de repente todavía tienes esa incógnita, pero profesor, si la democracia es libertad para expresarse, libertad para reunirse, ¿por qué no puedo salir yo a la calle a reunirme con mis amigos, ¿no? Y bueno, este es un caso excepcional, estamos en cuarentena, ahí no podemos salir, ¿no? Siguiente, dice, a ver, ¿qué es la participación? La participación es otra decisión importante para la democracia, es un país, en un país democrático, las personas se organizan en grupos, así, agrupadas, toman decisiones, en forma solidaria, y logran un objetivo común, ¿no? Esta es la participación, ¿no? Participación. Ahora, acá hay una pequeña tarea que tú tienes que hacer, ¿no? por ejemplo, aquí, dice ahí, ¿qué objetivos persigue cada una de estas personas, ¿no? Ahí dice, averigua y responde, ¿no? Esto lo haces tú, ¿ya? A su costadito, ¿ya? Al costado de un sindicato, un club deportivo, ¿no? Tú tienes que escribir cuál es su objetivo, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Ya? Tienes que escribir esto, ¿no? Después de los exámenes ya voy a realizar esto, ¿no? Entonces, mira cómo está quedando ahí, ordenado, haces una flechita y luego acá escribe, ¿cuál es el objetivo de los sindicatos? Ahí está, resumido, ¿no? Ahora sí, seguimos. Ya. A ver. ¿Para qué sirven las elecciones? Las elecciones sirven para que todos los ciudadanos puedan elegir libremente, ¿no? Elegir libremente. A sus representantes, ¿no? ¿Quién va a ser tu alcalde? ¿Quién va a ser tu congresista? ¿Quién va a ser tu presidente? ¿No? De esta manera, todos decidimos cuál es el gobierno que más nos convenga, ¿no? Por eso es que te has visto en las elecciones hay varios debates, de repente tú no te hayas interesado, de repente los debates se dan muy tarde y los niños de tu edad no, se duermen, ¿no? Bueno, ¿quién sabe? Ya, de esta manera podemos decidir cuál es el gobierno que más nos convenga, ¿no? En el Perú elegimos a nuestro presidente y a los miembros del congreso y a las autoridades municipales, nosotros los elegimos, ¿no? Ahora, ¿por qué pensar? Piensa, porque yo sé que tú eres listo, piensa. A ver, profesor, si nosotros elegimos a nuestras autoridades, ¿por qué hay personas que reclaman, ¿no? A mí me parece algo ilógico poder pensar, ¿por qué le reclamo a alguien que yo apoyé desde un principio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando elegimos a nuestras autoridades, ¿no? A nuestro presidente, a los congresistas, a nuestros alcaldes, hay que tener mucho cuidado para elegirnos, ¿ya? Porque si lo elegimos es porque nos gusta su forma de gobierno, ¿por qué me voy a quejar del alcalde que yo elegí, ¿no? Ahora, acá dice, averigüe y responde, ¿ya? ¿Cada cuántos años elegimos a nuestro presidente y miembros del congreso? ¿ya? Acá. Voy a responder, ¿ya? cada cinco años, ¿ya? Sí. Ahí está la respuesta. Ya, seguimos. Y seguimos. La democracia es una forma de convivir en paz con los demás. O sea, a ver, si yo tengo un hermano o una hermana y me peleo con ella, ¿no estoy viviendo en democracia? Interesante, ¿no? O sea, que si yo vivo con mi hermana o hermano y no nos peleamos, vivimos en democracia, ¿sí? ¿Ya? Cuando te peleas con alguien, eso no es vivir en democracia. Vivir en democracia es vivir en armonía con cualquier persona, ¿no? Ojalá que luego dice acá. Siguiente, dice, ¿por qué el voto debe ser secreto? ¿No? Acá dice actividad. Hoy son las elecciones, imagínate, generales. Hacemos un simulacro de elecciones del salón, proponemos a dos candidatos y tres miembros del comité, ¿no? A ver, ¿no? Cada uno, a ver, en el caso de esto, ¿ya? Lo vas a dejar ahí nomás, ¿ya? Vamos a responder esta parte, ¿ya? ¿Por qué el voto secreto para no molestar a los demás? ¿no? Por ejemplo, imagínate que tu amigo o tu vecino más bien, porque tu amigo no puede votar. Imagínate que tu amigo vote por el candidato X ya, voy a votar por el candidato X, ¿no? Y de repente tu papá votó por el candidato Y, ¿no? Si tú le cuentas a tu amigo, oye, ¿sabes qué? Mi papá votó por este candidato, ¿no? Y tu amigo le cuenta a tu papá puede haber una discusión, ¿no? Oye, vecino, ¿por qué votaste por tal candidato? Es un corrupto, le puede decir también. Entonces, para evitar el confrontamiento entre los vecinos, ¿ya? Porque cada uno tenemos diferentes formas de pensar, elegimos a diferentes autoridades, entonces, por eso, para evitar ese problema, el voto es secreto, ¿no? Para no molestar a los demás. Todos los alumnos votan finalmente proclaman a ganador, ¿no? Tenemos derecho a elegir a las autoridades. Lamentablemente no estamos en el aula, ¿ya? Y no podemos hacer esto. Ahora, acá hay una práctica, ¿no? Esto tú lo vas a hacer solo, ¿no? Porque supone que es una práctica. Esto yo te voy a revisar, es como tu tarea, ¿no? Ahora, esto, tú lo haces, acá lo voy a poner, tú lo resuelves, tú lo resuelves esto, ¿ya? pasamos a la siguiente, ya dice, en un examen para para el Perú, califica de cada pregunta, ¿no? De una a la cual, por ejemplo, a ver, el Perú, en el Perú, todas las personas causan de las mismas libertades, ¿ya? Ahí tú vas a poner, vas a marcar uno, ya, dos, tres, cuatro, ¿no? Ahí te dice, son cuatro, ¿ya? Porque te refiero de una a la cual, ¿no? Entonces, tú tienes que cambiar, por ejemplo, en el Perú, todas las personas causan de las mismas oportunidades, si tú, si tú dices que sí, marcas este, si dices que no, marcas este, si estás indeciso, marcas cualquiera de los dos, ¿ya? Eso lo tienes que hacer tú. Luego, es ahí, tienes que responder esta pregunta, ¿no? Libertad, pero con límites, en todo el país democrático, la libertad es una característica, sin embargo, las leyes y normas son indispensables para evitar, ¿no? Ahora acá te dice, escribe tres normas que cumplas en tu hogar, ¿no? ¿Cuáles son las normas? O sea, las leyes, ¿no? Como, por ejemplo, perder mi cuarto, tener mis camas, ¿no? Ayudar a mi mamita, ¿no? Y acá lo vas a escribir, ¿no? Igual acá, ahora escribe tres normas que cumplas en tu salón de clase, ¿no? Ahora, como no estamos en clase, imagínate que estuvieras, ¿qué harías tú si estuvieras en tu salón de clase, ¿ya? Luego dice cuatro, ¿qué es participación? Hay muchísimas formas de participación organizada, aquí tenemos tres, ¿no? Acá, yo ya te expliqué qué es participación, está en tu libro también si lo puedes ver. Ahora, estas tres formas de participación a través de sindicatos zapateros, partidos políticos, asociaciones de padres y familia, acá, en base a esto vas a responder, ¿no? ¿Qué organización hay en tu salón de clases? ¿no? Piensa, ¿no? ¿Qué organización hay? Dice yo, de repente, tu doctora te dijo, ah, ya, uno va a limpiar, otro va a tratar a las asistencias, ¿no? ¿Cómo se organizan en tu aula? Dice, siguiente pregunta, ¿hay en tu colegio una organización que reúna a todos los alumnos? ¿ya? ¿Cómo, por ejemplo, defensa civil, ¿no? ¿Defensa civil hay en tu colegio? Bueno, este año de repente no, pero el año pasado se ha habido, o sea, no sé si te acordarás. Luego dice ahí, ¿qué objetivos persigue cada una de las siguientes organizaciones? Ahí, ¿ya? Acá, tres, respetar sus derechos, ¿ya? Los sindicatos tienen como uno de sus objetivos que se respeten sus derechos. Sí. ¿Hay en tu colegio una organización que reúna a todos los alumnos? ¿Ya lo hemos hecho? Espérate. ¿Ya? Tú en sindicatos tienes que, ¿ya? Y eso es todo, chicos, ¿no? Eso es todo. ¿Ya? Ahora, bueno, ahora, quiero que veas algo muy importante. Ojalá que tu mamá me estuviera viendo. ¿Ya? Vamos a ver acá. A ver. Señor, padre, familia. ¿Ya? ¿Dónde estás? Como puedes ver aquí, ¿ya? Ah, yo tengo tres Fates, ¿no? Ahora, eh, este que ven aquí, donde estoy haciendo el check, es el Face del colegio, ¿no? Aquí es donde tú debes entrar. Hay algunos papitos que me han estado llamando, bueno, al comienzo, y el profesor no encuentro su Face. Yo tengo tres Fates, sí, lamentablemente, sí, no es el único colegio donde trabajo, ¿no? Trabajo en varios colegios, ¿no? Entonces, por eso que, cuando el colegio me dijo que va a trabajar a través del Face, ay, Dios mío, ahora voy a tener tres Fates, ¿no? ¿No? Entonces, por eso, eh, te estoy aclarando bien esto, ¿no? Si todavía no has entrado al Face, a ver las clases, y de repente la dirección te dice, busque el nombre del profesor Amadeo, cuando pongas Amadeo, te van a salir estas tres imágenes, ¿ya? Tú entras aquí, ¿ya? A esta imagen tienes que entrar, donde estoy yo con mi chaquetita, ahí, ahí, ¿ya? Acá no ingreses, acá no, acá no vas a ingresar, y acá tampoco vas a ingresar, vas a ingresar aquí, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? Quiero que veas esto, mira, solicitudes de amistad, Dios mío, yo, yo ni siquiera los he necesitado, ¿no? Entonces, esto no, ¿no? Chicos, no se entre en ese Face, ¿ya? Ahora, aquí, a ver, a ver, papito y padre de familia, a ver, eh, hace un par de semanas, más o menos desde el 17 de abril, eh, yo puse este programa, ¿ya? este programa, ¿no? Acá dice, acá, dame, escurrar, acá ven, acá dice, eh, examen mensual, ¿no? Para bordo y en armo, ¿no? Ahora, eh, tú vas a coger tu mouse, ya, lo vas a llevar aquí, ¿ya? ¿Ves? el dedito, ya, lo llevas de acá, ¿ya? Y hace que ir acá, haz un simple aquí, ¿ya? Ahora, eh, aquí, esto estás viendo, este es un formato del examen que yo te voy a tomar el día viernes, ¿no? Ahora, acá puedes ver, no sé si lo ves, examen, ¿no? Acá te, la indicación, favor de llenar tus datos, ¿no? Acá está el grado, ¿ya? Cuarto, nombre y apellido del alumno que tienes que colocar acá, ¿ya? Luego hay acá, dice, etapas del desarrollo humano, un ejemplo, por ejemplo, ¿ya? Un ejemplo, ¿no? Ahora, eh, como te dije, el examen es para marcar, ¿no? Acá está la pregunta, ¿Qué? Aquí está la pregunta, ¿ya? Empieza desde el nacimiento hasta los 6, 7 años, ¿no? Entonces, acá el alumno va a abarcar, va a abarcar, ya, cualquiera de las alternativas, en este caso, yo puse, su verdad, ¿no? Y así, ¿no? Ya que este es el puntaje, en esta parte, te va a indicar, la pregunta vale 4 puntos, ¿no? Pero como está mal, tiene 0 puntos. Ahora, sigo bajando, acá hay otra pregunta, ¿no? Dice ahí, comprende en, entre los 6, ya, acá está bien, como puedes ver, acá el check, acá está bien, la siguiente pregunta, igual aquí, y luego hay preguntas para poner sí y no, ¿ya? Hay preguntas para poner sí y no, ¿ya? Está, marca sí, parte no, ¿ya? Así como te estoy mostrando, así va a ser el examen, ¿no? Tú, el día viernes, ¿ya? Según aquí, aquí tengo el horario, a ver, eh, quinto de primaria, cuarto de primaria, a ver, según la tutora, nos toca el día, quince de mayo, el quince de mayo, nos toca el examen, ¿no? Entonces, ese día, exactamente a las once en punto, ¿ya? Eh, a las once en punto, va a estar este examen aquí, ¿no? Para que tú ingreses, y haces clic aquí, y automáticamente, te va a gustar el examen, ahora. El examen solamente, se hace una vez, una vez, no más, ¿no? Y tiene solamente, veinticinco minutos, el examen son diez preguntas, diez de estas preguntas, para marcar son, ¿no? Duran veinticinco minutos, eh, media hora, por así decirlo, ya, y solamente lo puede hacer una vez. Cuando terminas, de hacer el examen, ¿ya? Eh, te va a salir esto. Ojalá que lo pueda ver, esta parte. Puntuación total, es esto que te va a salir, ¿no? Este examen estaba, la nota máxima, es de este examen, no de tu examen, era de doce, pero yo solamente hice doce, ocho puntos, nada más, ¿no? Ahora, cuando, espero que me hayas entendido esta parte, ¿no? Si no, me puedes preguntar, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí, está mal, cuatro, cuatro que está aquí, más cuatro, es ocho, ¿no? Entonces, su nota es ocho, ¿ya? Si hubiese hecho todas bien, hubieses sacado doce, es un ejemplo, no quiero que te alteres, es un ejemplo, ¿ya? Ahora, solamente se puede hacer una vez, ¿ya? Una vez, ¿ya? Ahora, ¿por qué te digo que solamente se puede hacer una vez? Por lo siguiente, ¿no? Imagínate que tú ya los, hayas apretado click, lo hayas hecho, hayas sacado un, un catorce, un dieciséis, y digas, quiero hacerlo de nuevo, voy a hacerlo de nuevo, ¿no? Cuando entres, otra vez, te va a salir esto, esto te va a salir, si intentas hacer el examen por segunda vez, te va a salir, esto, ya has respondido, solo puedes rellenar este formulario una vez, repito, una vez, ¿no? Ponte en contacto, con el propietario del formulario, o sea, vas a tener que pedirme permiso a mí, para volver a hacer el examen, ¿no? Ahora, supongamos que tú no le hagas caso a este aviso, ¿ya? Y dices, no, no, yo igual voy a entrar, ¿no? Apretas click, ¿ya? Te va a salir el mismo examen, pero, resuelto, no vas a poder cambiar nada, ¿ves? No puedo cambiar la alternativa, ¿por qué? El examen queda así, ¿ya? No lo puedes cambiar, por más que lo entiendas, ¿no? Ahora, en mi caso, como profesor, ¿ya? yo sí puedo ver el examen, yo sí, ¿no? Porque acá te dice, ponte en contacto con el propietario, ¿quién es el propietario de este examen? Yo, entonces, yo soy el único que puedo verlo, ¿no? Yo puedo entrar, ¿ya? y puedo ver el examen, ¿no? ¿Ya? Entonces, espero que esto haya quedado bien claro, señor Pueblo de Familia, ¿ya? Si tienes alguna duda, dímelo, ¿ya? Y así nomás, para no tener ningún problema, ¿no? ¿Ya? Bueno, eh, quiero enseñarte algo más, ahí nomás te voy a dejar, ya que el video se está alargando mucho, cuídate, nos vemos.